gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien y recordándote que antes de empezar te suscribas actives la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio al final y en la descripción de este vídeo 25 de marzo yo solo no puedo pero nosotros sí tras el aislamiento de nuestra adicción activa descubrimos una confraternidad con el lazo con un lazo en común nuestra fe esperanza y fortaleza proceden de personas que comparten su recuperación texto básico página 113 114 no admitir debilidad ocultar todo defecto negar cualquier fracaso hacerlo solos este era el credo que seguíamos muchos negábamos que éramos impotentes ante nuestra adicción que nuestra vida se había vuelto ingobernable a pesar de que todo demostraba lo contrario muchos no nos habríamos rendido sin la certeza de que había algo a lo que valiera la pena rendirse muchos hicimos el primer paso sólo cuando tuvimos la prueba de que los adictos podían recuperarse en narcóticos anónimos en na conocimos otras personas que habían pasado por la misma situación difícil con las mismas necesidades pero que tenían herramientas que les servían estos adictos estaban dispuestos a compartirlas con nosotros y a darnos el apoyo emocional que necesitábamos mientras aprendíamos a usarlas los adictos en recuperación saben lo importante que puede llegar a ser la ayuda de los demás porque ellos también la han recibido cuando nos convertimos en la parte de narcóticos anónimos nos unimos a una asociación de adictos como nosotros a un grupo de gente que sabe que nos ayudamos mutuamente a recuperarnos sólo por hoy sólo por hoy a la cadena de recuperación me uniré en la confraternidad de narcóticos anónimos encontraré la experiencia fortaleza y esperanza que necesito sólo por hoy esperando que te haya gustado el sólo por hoy del día y recordándote que antes de irte dejes tu like tu comentario y que compartas este vídeo ya que con esto nos estarías apoyando muchísimo nos vemos en el siguiente vídeo cuídate mucho y hasta luego